Hola, este video le enseñará varias opciones para evitar una ejecución hipotecaria o mortgage foreclosure. Usted debe perseguir todas las opciones que están disponibles para usted. Aún si usted está interesado en más de una de estas opciones, usted todavía debe asistir a todas las citas con la Corte en referencia a su caso de ejecución hipotecaria. Usted debe leer más acerca de estas opciones en los enlaces de esta página para obtener información más detallada. Usted puede remedir su hipoteca, es decir, pagarla, por refinanciándola. Refinanciar significa que usted toma un nuevo préstamo para pagar el préstamo actual. Sin embargo, usted debe darse cuenta de que los pagos de su nuevo préstamo serán usualmente más altos que los pagos de su préstamo anterior y la tasa de interés podría ser más alta. Si usted quiere refinanciar su hipoteca, hable con alguien que trabaja en el banco en donde usted tiene una cuenta corriente o de ahorros con respecto a obtener un préstamo para refinanciar su hipoteca. Usted no debe responder a hojas volantes enviadas por correo o a llamadas telefónicas a su casa. Estas provienen de personas que buscan aprovecharse de aquellas personas que tienen miedo de perder su casa. Trabaje solo con un banco o institución de préstamo con buena reputación. Además, antes de que usted obtenga un refinanciamiento de préstamo, asegúrese de que está dentro de sus posibilidades de pagar los nuevos pagos mensuales o usted terminará otra vez con una deuda de ejecución hipotecaria aún más grande que antes. Por favor sepa que cuando utilizamos el término negociar en este video, esto incluye solicitarle a su prestamista la modificación del préstamo. Es posible que la modificación de préstamo reduzca sus pagos mensuales. Por ejemplo, un prestamista pudiera darle más tiempo para pagar su deuda o reducir su tasa de interés. Su institución de préstamo puede estar dispuesta a trabajar con usted y preparar lo que se llama un arreglo. Explorando las posibilidades de un arreglo a veces se llama mitigación de la pérdida. El resultado a menudo se llama el plan de tolerancia o plan de pagos. Básicamente es un método de pagar sus pagos atrasados en su hipoteca sobre un periodo de tiempo. A menudo la institución de préstamo pedirá el pago en una cantidad global que irá en contra de la deuda y entonces algo como un pago y medio cada mes por un periodo de tiempo establecido. O es posible que la institución de préstamo acepte que usted pague los pagos no realizados al final del préstamo. A veces la institución de préstamo estará dispuesta a reducir la tasa de interés. Lo importante es que usted se contacte con la institución de préstamo para perseguir la posibilidad de un arreglo. Mientras más pronto se contacte con la institución de préstamo para llegar a un arreglo, lo mejor. Es posible que el proceso tome largo tiempo. Cada vez que usted hable con un representante de su institución de préstamo, usted debe tomar apuntes que incluyen la fecha, la hora, el nombre del representante y lo que dijo, incluyendo los pasos siguientes en el futuro. Cuando llegue a un acuerdo con la institución de préstamo, asegúrese de pedir que el acuerdo sea por escrito y guarde una copia en sus archivos. Su caso de ejecución hipotecaria probablemente no será desestimado hasta que usted haya cumplido con el arreglo. A lo mejor usted quiera contactarse con la HUD, Departamento de Vivienda y del Desarrollo Urbano, siglas en inglés, una agencia certificada en Consejería de Vivienda para ayudarlo a conseguir un arreglo. Estas son agencias sin fines de lucro certificadas por la Secretaría de Vivienda y del Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. Ellos no le cobrarán ningún dinero. No trabaje con ninguna persona o agencia que le cobre una cantidad de dinero inicial para conseguir un arreglo con su institución de préstamo. Todas esas personas o agencias probablemente están cometiendo fraude y violando la ley. Es posible que usted tenga defensas legales en contra de la ejecución de hipoteca. Usted debe pedir que un abogado revise los documentos de su préstamo para asegurarse de que se hicieron y se presentaron todos los papeles adecuados pertinentes al préstamo cuando usted obtuvo el préstamo. Sin embargo, hay ciertas soluciones a su disposición por un periodo limitado de tiempo. Es importante que usted actúe inmediatamente y que no ignore la situación. Si usted ha refinanciado recientemente y está enfrentando una ejecución hipotecaria, asegúrese de pedir que su abogado revise los documentos dentro de los tres años siguientes a la fecha de obtener el refinanciamiento de su préstamo. La bancarrota no es una opción para todos. Es más adecuada para los dueños de casa que han sufrido una caída temporal y que ahora gozan de una mejor posición financiera. No preste atención a los abogados y a otras personas que le dicen que la bancarrota es su única opción. En vez de eso, hable con un buen abogado que conozca todas las soluciones posibles cuando usted está atrasado con los pagos del préstamo. Puede que estas soluciones incluyan la bancarrota, pero un buen abogado nunca le dirá que la bancarrota es la única opción para una persona que está atrasada en los pagos de su préstamo. Para aprender más acerca de si usted debería declararse en bancarrota o no, busque bajo la palabra bancarrota en este sitio de red. Usted tal vez quiere considerar el presentar bancarrota bajo el capítulo 13. Una vez que sea declarado en bancarrota, el caso de ejecución de hipoteca será interrumpido aunque sea temporalmente. Cuando usted se declara en bancarrota bajo el capítulo 13, usted está pidiendo que la corte de bancarrota apruebe un plan en el cual usted hace pagos mensuales para igualarse en sus pagos de la deuda del préstamo y posiblemente otro tipo de deudas en un periodo de 3 a 5 años. Para obtener los mejores resultados al declarar bancarrota, usted debe pagar los pagos de acuerdo al plan y a la vez continuar haciendo los pagos mensuales correspondientes a su hipoteca. Si la corte piensa que usted no está en posibilidades de cumplir con el plan o si usted no cumple con los pagos del plan, su declaración de bancarrota será desestimada y se le permitirá a la institución de préstamo que regrese presentar el caso en la Corte de Ejecución Hipotecaria. Si usted tiene 62 años de edad y si su casa tiene interés en patrimonio neto, tal vez usted pueda considerar una hipoteca revertida. Una hipoteca revertida es un préstamo hipotecario en contra de su casa que usted no tiene que pagar mientras que usted viva en esa casa. A través de la hipoteca revertida, usted recibe pagos de parte de su institución de préstamo y cuando usted muere, paga ese dinero más los intereses o cuando usted vende su casa o se muda permanentemente a otro lado. Finalmente, si no está dentro de sus posibilidades el retener su casa a través de ninguna de estas opciones discutidas aquí, usted debería tratar de vender su casa. Si usted decide vender, usted debe poner su casa en el mercado tan pronto como posible para que usted tenga el máximo de tiempo posible para venderla. Esto ayudará a venderla al mejor precio posible y para que pueda obtener tanto interés en el patrimonio neto como sea posible. El interés en el patrimonio neto es el dinero que sobra después de haber pagado su préstamo hipotecario como posible. La mejor opción es enlistar su casa para la venta con un agente inmobiliario autorizado. Si el precio que usted obtiene al vender su casa es menor que la cantidad que usted debe por hipoteca, es posible que su institución de préstamo esté dispuesta a trabajar con usted. Algunas instituciones de préstamo están dispuestas a aceptar esta cantidad menor y a perdonar cualquier cantidad adicional que usted debe de su préstamo. A esto se lo llama una venta corta, pero esté consciente de que bajo las condiciones de la venta corta usted puede ser responsable por impuestos sobre cualquiera que sea la cantidad de la deuda que fue perdonada por la institución de préstamo. Es posible que el banco le envíe un formulario 1099 en el que consta la cantidad perdonada y que usted debe reportar en su declaración de impuestos como ingreso. Si usted no puede vender su casa, es posible que su institución de préstamo esté dispuesta a aceptar algo que se llama escritura de propiedad inmobiliaria o a deed in lieu. Con una deed in lieu, usted firma cediendo su casa a su institución de préstamo para satisfacer el préstamo y entonces usted no debe nada más sobre el préstamo. A veces usted puede hacer esto antes de presentar en corte un caso de ejecución hipotecaria. Recuerde, es posible que usted tenga un número de opciones para evitar una ejecución hipotecaria. Es posible que usted pueda refinanciar su préstamo hipotecario, crear un arreglo con su institución de préstamo, presentar defensas en contra de la demanda de ejecución hipotecaria, declararse en bancarrota, hacer un préstamo hipotecario revertido, vender su casa o conseguir una deed in lieu. Lo importante es tratar todas las opciones y no ignorar la situación. Finalmente, haga clic en los enlaces de esta página para información adicional. Recuerde, hay muchas organizaciones y recursos que pueden ayudar a contestar sus preguntas sobre ejecuciones hipotecarias. Asegúrese de explorar los recursos que pueden ayudarlo. Póngase en contacto con las asociaciones de abogados estatal o local y visite illinoilegalaid.org para obtener más información. Gracias. 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 Gracias.